Hola marineros, en este vídeo les traemos un conjunto de valiosos consejos sobre la clase de cruceros en World of Warships. Consejos sobre cómo posicionarse y la mejor manera de utilizar su armamento, ya sea con munición HE, AP o sus torpedos. Asegúrate de verlo hasta el final para no perderte ninguno, especialmente si eres un principiante en el juego. ¿Te gusta el tema? Entonces dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Y ahora vamos al vídeo. Los cruceros tienen una amplia variedad de armamentos, que pueden incluir cañones principales, torpedos y antiaéreos. Esto les permite causar daños significativos a cualquier tipo de nave enemiga desde contratorpederos hasta acorazados. Sin embargo, es importante recordar que los cruceros también son naves relativamente frágiles, con poca resistencia a los disparos de gran calibre. Por lo tanto, es necesario mantener una buena distancia de las naves enemigas y aprovechar la movilidad de los cruceros para evitar ser alcanzado. También es fundamental mantenerse en movimiento constante, ya sea para posicionarse en el campo de batalla o para evitar torpedos enemigos. Los jugadores que deseen destacarse como cruceros deben estar siempre atentos al minimapa, monitoreando el movimiento enemigo e identificando las mejores oportunidades de ataque o defensa. Y por supuesto, no olvides trabajar en equipo, cooperando con tus aliados para obtener ventaja estratégica y conquistar la victoria. Y hablando de ventajas, tengo un consejo de oro para ti. Tengo un enlace lleno de recompensas para nuevos jugadores o jugadores antiguos que regresan al juego, que incluye el último barco argentino. En la Argentina, este barco pertenece a la exclusiva línea panamericana de barcos investigables de World of Warships. Además de eso, también recibirás otros dos barcos, el acorazado Wyoming y el contratorpedero Wakatake, un millón de créditos, 300 doblones y 7 días de cuenta premium. Todo lo que necesitas hacer es registrarte ahora mismo en el enlace de la descripción. A medida que avanzas de nivel, tendrás acceso a nuevos consumibles que pueden aumentar significativamente la eficacia de tu crucero en combate. Una vez que los tengas disponibles, es importante usarlos de manera inteligente y estratégica. La búsqueda hidroacústica puede ser especialmente útil cuando hay contratorpederos enemigos cercanos, permitiéndote detectarlos y evitar sus torpedos. El radar de vigilancia se puede utilizar para localizar enemigos ocultos en cortinas de humo o detrás de montañas, lo que te permitirá atacarlos con mayor precisión. Otro consejo importante es tratar siempre de mantener una distancia segura de los acorazados enemigos, ya que poseen armas poderosas capaces de causar grandes daños a tu crucero. En su lugar, intenta flanquear a los enemigos y atacarlos desde los costados o por detrás. Es importante recordar que un crucero es una nave versátil y puede desempeñar diferentes roles en el campo de batalla, dependiendo de la situación. Por ejemplo, puede ser utilizado para escoltar y proteger a los acorazados aliados, brindando apoyo antiaéreo y cobertura de fuego. O puede ser utilizado para flanquear y atacar a los barcos enemigos, aprovechando su velocidad y maniobrabilidad. Ser un buen jugador de crucero requiere adaptabilidad y estrategia, y siguiendo estos consejos estarás un paso adelante en tus batallas en World of Warships. Y hablando de eso, ¿cuál es tu barco preferido hasta ahora? Déjalo en los comentarios a continuación, porque estamos ansiosos por saberlo. Los cruceros de nivel bajo, como los japoneses, alemanes y franceses, suelen tener acceso a torpedos y pueden ser una herramienta valiosa en situaciones en las que un enemigo se acerca demasiado. Si no estás familiarizado con el uso de torpedos, aquí tienes una explicación simple. Presiona el número 3 para seleccionar los torpedos y apunta al barco deseado. El juego mostrará un área blanca para indicar dónde debes lanzarlos para alcanzar el objetivo. Coloca la mira verde sobre el área blanca y lanza los torpedos. Cuanto más cerca esté el enemigo, mayores serán las posibilidades de acertar todos los torpedos. Sin embargo, recuerda que también estarás vulnerable a los torpedos enemigos y debes iniciar una maniobra evasiva, como cambiar de dirección, para evitar ser alcanzado. Aunque los torpedos son un arma poderosa, el precio de usarlos en algunas situaciones puede ser alto, y el combate a corta distancia con un crucero puede no ser la mejor opción. Con la excepción de las líneas italiana y británica ligera, y ahora la más reciente línea panamericana, los demás cruceros utilizan munición explosiva, que es su arma principal. Esta munición es la principal fuente de daño de tu barco y puede causar incendios, así como dañar los módulos del enemigo, como el motor y el timón, dejando al barco enemigo parcialmente inmovilizado. Los incendios son una fuente adicional de daño y pueden ser particularmente efectivos contra los acorazados. Si ves un acorazado enemigo que aún no está en llamas, haz todo lo posible por prenderle fuego. Si notas que el incendio se apaga rápidamente, es posible que el enemigo haya usado el consumible de control de daños, dejándolo vulnerable a un nuevo incendio, ya que este consumible tiene un tiempo de recarga. Concentrar algunos disparos en el enemigo puede ser catastrófico y mortal, incluso si el incendio ya se ha reavivado, ya que un barco puede tener hasta cuatro incendios simultáneos, lo que puede agotar por completo la energía del enemigo. Esta munición es la más recomendada para principiantes en el juego y debe usarse siempre que sea posible. La segunda munición disponible es la munición perforante, pero no es la elección principal para cruceros como el tuyo. A diferencia de la munición explosiva, no causa daño por impacto, sino por penetración, lo que requiere que atraviese la armadura del enemigo y explote dentro del casco. Los cañones de los cruceros tienen un calibre intermedio y no pueden penetrar todas las blindajes, por lo que se requieren condiciones ideales para que la munición perforante funcione. Esto significa que el enemigo debe estar completamente expuesto para que tengas una oportunidad de golpear su punto débil, lo que puede causar un gran daño a la ciudadela del barco. Sin embargo, fuera de estas condiciones ideales, la probabilidad de penetrar la armadura es muy baja, lo que limita los impactos a rebotes que no causan daño. Por esta razón, aún recomendamos el uso de la munición explosiva, que puede no causar tanto daño por penetración, pero ofrece consistencia y el factor incendio puede ser devastador para los acorazados desprotegidos. En general, debes actuar en los flancos, que son los bordes del mapa, acompañado por aliados de otras clases para eliminar amenazas juntos. Un destructor debe estar un poco más adelante para detectar y revelar a los enemigos, mientras que tú debes estar en el centro del campo, y un acorazado debe estar en la retaguardia para intimidar y castigar a cualquier desprevenido en el horizonte. Utiliza las islas presentes en los mapas como cobertura. Algunas de ellas no son muy altas y te permiten disparar sus cañones desde detrás de ellas. Solo tienes que detenerte un poco detrás de la isla y elegir un enemigo como objetivo. En este caso, tienes grandes posibilidades de no ser detectado, lo que te permite disparar libremente sin recibir disparos a cambio. Sin embargo, mantente atento, porque si algún enemigo te detecta mientras estás quieto, deberás moverte rápidamente. Un barco parado es un blanco perfecto y no queremos terminar en el fondo del océano. Otra táctica interesante es aprovechar la cortina de humo generada por un destructor aliado. Si hay uno cerca, estate atento, porque al igual que las islas, el humo puede ocultarse de los enemigos y permitirte atacar con mayor seguridad. Sin embargo, es importante permanecer alerta, ya que si aparece el símbolo de detección en la pantalla, deberás moverte rápidamente. Al jugar como crucero, una posibilidad es capturar un punto clave en el mapa, pero es importante recordar que esa no es tu función principal, de hecho, es responsabilidad de los destructores. Sin embargo, si no hay un destructor en tu equipo o no estás cerca del punto de captura, puedes asumir esa tarea. Recuerda que es una misión desafiante y arriesgada, y se recomienda esperar algunos minutos después del inicio de la batalla para comenzar a capturar. Si entras en el área de captura, el enfoque del enemigo estará sobre ti, ya que tu capacidad para esconderte no es tan buena como la de los destructores. Si hay alguna isla que pueda darte cobertura en ese punto, úsala para esconderte y asegurar la captura del punto clave. Después de eso, vuelve a concentrarte en causar daño y ayudar a tus aliados como de costumbre. Con estos consejos estarás listo para cualquier combate. Hoy me despido aquí, nos vemos en los mares o en el próximo video. Hasta luego, marineros.